Hay una tierra más allá Lejos del sueño de un mortal En donde llanto ya no habrá Otro tiempo, otro lugar Habrá un eterno resplandor La luz del rostro del Señor Y lo más bello bajo el sol Se compara al amor de Dios Solo espero Que llegue otro tiempo, otro lugar Donde mis sueños serán realizados Con solo ver su paz Mi corazón, candela, mi alma El mar sueña Casi no puedo esperar Por el día final Cuando Él me llevará A otro tiempo, otro lugar Cansada de lo terrenal La paz que el mundo no me dará Todo temor se olvidará Otro tiempo, otro lugar Oh, 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 oh Y aunque confío en el Señor Y siento en mí su espíritu Esto es tan solo una señal De su gloria De su gloria en otro lugar Oh, 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 oh Solo espero Solo espero Que llegue otro tiempo, otro lugar Donde mis sueños serán realizados Con solo ver su gloria en los sueños Mi corazón, candela, mi alma Mi alma sueña Casi no puedo esperar Por el día final Cuando Él me llevará A otro tiempo, otro lugar Solo espero Que llegue otro tiempo Otro lugar O otro lugar Donde mis sueños serán realizados Con solo ver su paz Mi corazón, candela, mi alma Mi alma sueña Casi no puedo esperar Por el día final Por el día final Por el día final Él me llevará Él me llevará Otro tiempo, otro lugar Otro lugar Otro lugar Otro lugar Otro lugar Otro lugar